Si hay un estilo en el mundo del interiorismo de lujo que viene pisando muy fuerte es el diseño industrial y hoy vamos a dar un repaso por los recibidores, cocinas, comedores y dormitorios de diseño industrial y a lo mejor os vais a inspirar un poquito para hacer unos cambios en vuestra casa. Es un diseño muy actual, algo serio, pero hoy vamos a ver la versión muy actualizada. En el mundo del interiorismo de lujo os he dicho muchas veces, todos los estilos que estamos viendo nunca es un estilo en concreto, siempre hay una pequeña influencia de otro estilo, por ejemplo el diseño contemporáneo. Aquí os dejo un vídeo muy interesante, por cierto, diseño contemporáneo. Tiene influencias de qué? El diseño industrial y también del diseño clásico y hoy vamos a hablar del diseño industrial. Pero cuál es la esencia del diseño industrial? Muy fácil, las fábricas antiguas cuando casi todo se hacía a malo y comenzaron a introducirse las primeras máquinas para ser más eficaz a la hora de producir objetos, no solamente objetos industriales, funcionales, sino también elementos decorativos, mobiliario, lámparas, sofás, sillas, mesas. Todos estos elementos tienen una fuerte influencia del diseño industrial. Lo podemos ver hoy. A nivel de colores, todo lo que es tierra, marrón, terracota, negro, gris, todo lo que tiene que ver con estos talleres industriales, con los hombres sudando ahí dentro, hierro colado, bronce, madera natural. Todos estos son elementos que crean un conjunto espectacular. Pero no os hago esperar más. ¿Por qué no me hacéis un gran favor? Os suscribís al canal. Mirad un poco por mi Instagram a ver de qué estoy hablando. Entramos ya, por ejemplo, en los recibidores con inspiración diseño industrial. Cada vez que me enfrento a la decoración de una casa nueva, el recibidor es el punto de partida para absolutamente todo. Mis clientes siempre piensan la pieza más importante de todos los espacios es el salón. Pero no es el caso. Todo el mundo tiene que pasar por el recibidor y ahí nos tiene que indicar el estilo en qué consiste la decoración de la casa y el diseño industrial. Para recibirlo, nos lo vemos aquí. Un diseño muy serio con elementos, por ejemplo, ladrillos, mucha madera, bronce, hierro colado, tonos más bien un poco bajando nuestro ritmo, tonos más bien tirando hacia oscuros, pero también es perfecto para crear un conjunto muy cálido. Y lo podemos ver aquí. Y aparte, en el diseño industrial, a nivel de interiorismo, tampoco no estamos utilizando una grandísima cantidad de muebles decorativos o funcionales. Estamos realmente un poco reduciéndonos a lo que es absolutamente imprescindible, porque el diseño industrial es esto. Tiene que estar todo como muy milimetrado para ir lo más rápido y lo más funcional posible. Y lo vemos aquí en los recibidores. Y hablando de las tendencias, si hay una tendencia en el mundo del interiorismo de lujo, son las cocinas abiertas. Cocinas contemporáneas. Aquí os dejo un vídeo que seguro que os va a inspirar a tener un pequeño pensamiento a ver si vuestra cocina realmente está a la altura de las tendencias actuales. Pero si miramos estas cocinas de diseño industrial, que vemos tonos más bien oscuros, pero son cocinas muy funcionales a la vez. Es decir, no vemos elementos decorativos que únicamente estorban. Estamos viendo que este espacio realmente se centra a la esencia de lo que tiene que ser la cocina un espacio puramente funcional y a nivel de los elementos constructivos funcionales que vemos muchísima muchísima madera combinado con que a lo mejor con el color tierra y con el color negro y con los marrones, todo esto está desviado de la madera natural. Y aquí el diseño industrial luce sus mejores galas. Pero el diseño industrial no es únicamente perfecto para el recibidor y la cocina, también para el comedor, para darle un aire como más fresco, como más actual. Serio, pero muy entretenido, muy acogedor. Y hay colores que a veces nos asustamos. Ay, el negro no lo quiero, es muy serio. Bueno, pero quiero tener una casa muy elegante. A veces me dicen mis clientes, bueno, el tono tierra ya me parece un poco demasiado llamativo. Como quiero más crema. El tono tierra nos ayuda a bajar un poco nuestro ritmo. Los colores son importantísimos. Aquí os dejo otro vídeo donde os hablo de los colores más fuertes, más suaves, pero los tonos son importantísimos. Y cada estilo de decoración también tiene sus tonos colores correspondientes. Por ejemplo, el tono del diseño industrial es más bien todo lo que se desvía del marrón y lo podemos ver aquí perfectamente en estos comedores. Cada vez que presento a un cliente un diseño industrial para el dormitorio principal, me dicen, bueno, es más bien un dormitorio estilo perfecto para un soltero. Para un empresario, para una persona sola, pero los dormitorios con diseño industrial también se puede aplicar perfecto para parejas, por ejemplo, transmiten una sensación de estar en un espacio muy juvenil, desenfadado, impactante. Este riesgo de entrar en un espacio demasiado sobrecargado a veces lo corremos cuando estamos entrando en una casa muy clásica, pero cuando se trata del diseño industrial, dentro de lo que cabe, es un diseño muy actual, no es un diseño antiguo. Si jugamos bien los muebles, los colores y las piezas decorativos, puede ser un espacio perfecto para relajarnos. Y hablando de las tendencias en los dormitorios, los cabezales extra grandes, pura tendencia, es lo más importante. Pero cómo conseguimos que en un dormitorio con diseño industrial, un cabezal extra grande, conseguimos que no los viene visualmente encima? Pues muy fácil forrarlo con tejidos naturales, con algodón, con cashmere o con lino también, mucha tapicería, muchas cortinas, pero sobre todo materiales naturales. La madera en el diseño industrial no la pintamos ni lacado ni tenido, la dejamos tal cual para que de esta forma puede lucir sus mejores galas. Entonces, rendimos homenaje a todos los operarios, a los trabajadores que se sacrificaron en la revolución industrial que comenzó en Inglaterra. Esto es un poco la inspiración. A veces pensamos en los lofts neoyorquinos, pero el origen es muchísimo más antes del diseño industrial. Realmente comenzó en Inglaterra y luego evidentemente pasó a Estados Unidos. Y a raíz de esto vemos estos lofts industriales con techos muy altos, con muchísimos ladrillos vistos, con suelo de madera, pero el origen es de Inglaterra. Espero que este breve repaso por el mundo del diseño industrial os haya inspirado un poquito a lo mejor hacer unos cambios en vuestra casa. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal, tocar la campaña y de esta forma siempre estáis informar de las últimas tendencias. Y nosotros, yo con vuestro apoyo, me voy a seguir dedicando a redecorar este mundo. Vamos a agregar muchísimo diseño, diseño industrial. Os doy las gracias por estar ahí de nuevo conmigo, viajando por el mundo, mejorando sus colores y sus interiores. Gracias por estar ahí y espero y deseo volveros en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!